antes de comenzar con el vídeo les quiero informar que estoy realizando lo que es un sorteo de 30 dólares a todos los suscriptores y seguidores de mi canal y los premios son 20 dólares al primer lugar y 10 dólares al segundo los cuales son canjeables en tarjetas amazon tarjetas xbox saldo bitcoin saldo paypal tarjetas de playstation tarjetas google play y tarjetas sting la dinámica para participar en lo que es el sorteo sería que realicen todas estas acciones que salen acá lo primero que deben de hacer sería iniciar sesión con su facebook o twitter en esta página de green completar todas estas tareas que les piden aquí por ejemplo suscribirse a este canal a este otro seguirme aquí en lo que son todas estas fanpage y completar todas estas acciones una vez las completen les saldrá acá en esta parte lo que son los puntos que han ganado y con eso ya ustedes estarían participando lo que sería el sorteo pero participen y que tengan suerte y que gane el que más acciones realice hola qué tal gente aquí estoy otra vez más con un vídeo para mi canal y en esta ocasión les traigo lo que es un vídeo a petición de uno de los suscriptores que me preguntó sobre lo que era el software de recuba me preguntó que cómo es que que si por ejemplo una llave malla en vez de recuperarse lo que son los archivos que están en esa llave se pueden destruir totalmente y la respuesta que le dije es que si se puede pero él me pidió que hiciera un vídeo como quien dice para poder entender un poco mejor cómo sería ese proceso y por eso es que he decidido crear lo que es un vídeo sobre un programa del cual sirve para lo que es eliminar totalmente lo que son los archivos de un dispositivo así como éste como ven esta es una llave malla ordinaria en la cual si ustedes tienen archivos por ejemplo quieren ustedes regalar lo que es este dispositivo o inclusive una micro sd o lo que sea con este programa usted lo único que deben de hacer sería eliminar los archivos que hay aquí pero por ejemplo ustedes lo hacen del modo tradicional con la computadora por ejemplo lo que es formatearla los archivos siempre quedan ahí pero de forma como quien dice cifrada y con un programa especial de recuperación de archivos podrían recuperar esa información y como quien dice no está borrada de forma totalmente definitiva del dispositivo pero con ese programa que les voy a mostrar si podrán eliminarlo como quien dice de esa forma no corren el riesgo de que recuperen información de alguno de sus dispositivos cuando por ejemplo se quieren deshacer de él o lo quieren regalar a otra persona ahora sí para lo que es el proceso de uso de ese programa les mostraré acá en este vídeo eso lo haré directamente desde la computadora para ello pasaremos a lo que es el computador listo gente aquí estoy en lo que es ya la pantalla de la computadora y ahora procedería a explicarles como en este programa que ven acá sería el que vamos a utilizar para eso pero ahora lo que haré será explicarles lo que les había dicho anteriormente por ejemplo existe si esta llave malla uno le borra los archivos se pueden recuperar de nuevo de esta forma como ven con procedería a conectar lo que la llave y como ven ahí se ha reconocido lo que es la computadora y ahora si me voy aquí a lo que son el gestor de dispositivos de lo que es la computadora aquí en mi equipo y como ven aquí aparece la llave malla que acabo de conectar si ingreso dentro de ella aquí hay imágenes música y lo que son unos videos los cuales los he copiado recientemente para lo que es hacer esta prueba para que vean que estos archivos los pueden recuperar muy fácilmente una persona que encuentre su dispositivo aunque ustedes hagan este proceso como es ustedes borran los archivos de forma tradicional dando clic derecho y le dan aquí en formatear y aquí eligen lo que es el sistema de de lo que es su llave malla ya sea PAP32 o lo que es el NTFCS o cualquiera de esos otros sistemas de borrado como ven aquí el predeterminado es este le voy a iniciar formateo y ahí comienza lo que es el proceso de borrado como ven dice que está completado y aquí como ven la llave dice que está limpia ya no hay archivos pero realmente los archivos si están ahí pero están como que dice de una forma codificada para ello con un archivo o con un programa como este que está acá el recubre se pueden obtener nuevamente esos archivos no importa si los archivos se borraron hoy o se borraron hace una semana siempre se recuperan como ven aquí lo voy en siguiente luego acá en otros si quieren también en lo que es el canal tengo lo que es un vídeo conforme lo que es como se usa este programa de forma más detallada aquí a un lado del vídeo les va a salir la tarjeta también para que vayan y lo vean o también en la descripción del vídeo les estaré dejando el vídeo de ese programa de Recuba para que sepan cómo pueden recuperar archivos como ven ahí el proceso de recuperación está en proceso y van a ver que los archivos siempre se podrían ver voy a dejar que el sistema complete como quien dice el proceso y listo gente como ven aquí en esta parte de lo que es el programa aquí me dice que ha descubierto que hay varios programas aquí como quien dice software inclusive videos música y todo lo que tenía aquí anteriormente como ven les había dicho que lo que son archivos se pueden recuperar y aquí está demostrado que todos los archivos que yo tenía que yo tenía que hacer copiados en la llave y que recientemente formatee aquí aparecen son los mismos y yo quisiera le doy aquí en recuperar y aquí como ven aquí abajo ahí sale recuperar mando todo esto a una carpeta y como les había dicho si quieren ver cómo recuperar archivos pueden ir y ver en un vídeo anterior como fue que yo lo hice usando lo que es el Recuba, ahora lo que hay aquí será cerrar esto para que vean que usando el otro programa como ven si yo luego visito aquí nuevamente la llave maya como ven está vacía esos archivos de recuperación sólo se pueden ver únicamente desde lo que es el programa de Recuba pero ahora utilizando el software este que sale acá Dixin Wippet o algo así como ven es un software libre el cual también les recomiendo que si este software les dé mucha ayuda aquí tienen la opción para que le hagan una donación al sitio web recuerden que estos software se mantienen de lo que son donaciones y son bastante útiles y lo mejor de todo es que es gratis como ven aquí tiene la opción de Watt le dan clic en esa parte y los mandará a esta opción aquí donde tienen que darle clic a iniciar descarga en esta parte roja y guardar el archivo que sólo pesa un mega y como ven aquí ha quedado aquí se ha iniciado lo que es la descarga y hay que esperar a que termine finales el proceso ya finalizó aquí para iniciarlo este no es un archivo instalable nada más le dan doble clic rápido le dan en sí y ya se puede cerrar lo que es la ventana y como ven esto sería lo que es el programa de borrado definitivo de archivos es un programa portable aquí este programa se puede utilizar inclusive para lo que son borrar los archivos del disco duro de una unidad de respaldo de una usb una micro sd o inclusive de lo que son los famosos discos duros portables también pueden hacer la eliminación total de los archivos eso sí va a tardar bastante tiempo porque al ser de mayor capacidad como quien dice más gigas lo que son los archivos el programa estará durando más en lo que es el borrado pero ahora sí les mostraré por ejemplo esta es la unidad que tengo yo para comprobar lo que es la que tengo acá como ven es la unidad g le doy en esa parte y para iniciar lo que es el borrado le dan en esta opción que sale acá y aquí les pide qué tipo de archivos es el que usa la llave como quien dice de forma nativa el cual sería el pad 32 los discos duros por lo general tienen esta opción de acá arriba aquí para borrarlo nada más le doy clic acá ahora si ustedes no saben cuál es el tipo de sistema que usa su llave nada más se van a lo que es el dispositivo le dan aquí clic derecho propiedades y como ven aquí aparece sistema de archivos FAB entonces tienen que elegir el que es esa opción que sería FAB o FAB32 en este caso lo dejaré en el del medio porque decía que era sistema FAB lo voy a ir en siguiente aquí tiene varias opciones por ejemplo si ustedes quieren que haga un borrado lento o rápido en el caso lo dejaré que sea en un solo paso y le dan ahí y como ven aquí dice que tienen que poner lo que es una clave o una palabra hay gente que aquí es donde se les hace como que se les complica utilizar este programa lo que deben de hacer es poner esto que sale aquí abajo en esta parte que dice tippet ahí deben de poner lo que es estas palabras en mayúscula todas y listo una vez las escriben le dan a finish y como ven ahí dice que iniciará lo que es el borrado y no se podrán recuperar nunca más los archivos de ese dispositivo le dan que sí y como ven aquí ha iniciado el borrado definitivo y en esta parte que dice aquí formatting es donde está como que dice formateando borrando los archivos estos archivos ya no se podrán recuperar nunca más ni siquiera utilizando programas de recuperación de archivos esta opción es bastante útil por ejemplo si ustedes quieren regalar las llaves mayas o cosas así y no quieren que recuperen archivos por ejemplo fotos vídeos cualquier cosa que ustedes tengan ahí o también para como quien dice las empresas pueden utilizar esta opción para lo que es destruir documentos importantes que no quieren que caigan en manos de otras personas o como quien dice alguien que esté espiando a la compañía cosas de esas este programa es bastante útil como ven aquí el formateo puede tardar algún tiempo depende la capacidad de la llave en mi caso es una llave de 1.9 gigas a propósito estoy usando esta ya que se utilizó una llave que unas 20 gigas 32 gigas estaría durando más el proceso y no quiero que sobre mucho el vídeo ahora lo que haré será pausar un poco para que dejar el proceso y cuando ya finalice les mostraré cuál es el siguiente paso listo gente como ven el programa ya ha pasado a lo que es el segundo proceso ya que en este programa cuando se está haciendo el formateo hay un primer formateo el cual sería este de acá que sale acá arriba como ven el que dice comprobando 1.9 gigabytes y aquí abajo dice que sea completado ahora si bajo más aquí como ven aquí aparece que está en un segundo paso el cual sería el eliminado por segunda vez de lo que son los archivos una verificación de que todo ha sido completado y aquí como ven dice que tiene que completarse 1.87 gigas que es lo libre que tienen las por ejemplo las memorias y apenas va por ciento ciento nueve ciento diez 111 megabytes tiene que llegar a un giga para que esto se complete y esta línea azul tiene que llegar hasta el final y una vez eso ha finalizado y estaría completado el proceso de borrado así que volveré a pausar un momento para esperar a que transcurra este tiempo para que el vídeo no dure demasiado listo gente como ven ya el proceso de borrado de lo que es la información de la micro sd o llave maya como ven aquí ya se ha terminado dice que el proceso ha sido completado ahora lo que voy a hacer será cerrar el programa y dirigirme aquí a lo que era la llave maya para que vean que la llave maya está vacía totalmente como ven no aparece nada eso sí lo que es el programa le cambió el nombre que tenía anteriormente ahora le puso otro nombre acá pero por ejemplo si yo lo que quiero es intentar ver si esta información se podía recuperar con algún programa aquí verán que ya no se puede ni siquiera recuba que es el mejor programa para recuperar información valorar hacer ese cometido para ello voy aquí otra vez a intentar recuperar esa información le voy aquí en usar la búsqueda y aquí aparece esta sería otra vez la opción que de la micro sd le voy acá en esta ocasión activaré lo que es el escaneo profundo para que vean que lo que es el dispositivo no podrá encontrar ningún archivo y si tal vez aparece uno ya ese archivo estaba completamente destruido no se ahora lo que es era dejar que el recuba intente recuperar algún archivo para poner a prueba lo que es el programa de destrucción de información a ver si con el recuba no se puede recuperar nada aquí esto habrá que esperar un momento a que finalice lo que es la recuperación de esos archivos bueno como vemos aquí el programa este dice que le faltan 15 segundos para lo que es finalizar la recuperación de archivos veamos a ver si recupera algo acá y si no recupera nada queda más que comprobado que con ese programa se pueden como quien dice destruir archivos totalmente sin la necesidad de tener que pagar algún servicio de destrucción de archivos como ven aquí dice que se encontró esto que está en rojo cuando el programa de recuba encuentra archivos que están en un símbolo rojo como ven acá son programas que no se pueden como que dice recuperar son programas son archivos dañados como quien dice ya este archivo en rojo no sirve por ejemplo si tuviera un símbolo si tuviera un símbolo naranja acá ese tal vez se puede recuperar y los que tienen símbolo verde si se pueden recuperar completamente y como ven acá en lo que es estado dice en esta parte dice estado irrecuperable quiere decir que no se puede recuperar definitivamente este archivo está dañado y como no se haría nada con intentar recuperarlo ya que al quedare un archivo en una carpeta de recuperación ni siquiera intentando ponerlo en formato se podría recuperar lo que es los datos que tenía la llave y como han visto de esta forma se puede utilizar el programa este que les dejo acá lo cual sería esta página este programa de WIP es bastante útil para lo que es eliminar la información de una llave maya que ustedes quieran regalar o deshacerse de ella y así nadie podría recuperar esa información recuerden que este programa es gratuito y lo pueden descargar en esta página que está acá y el cual también el link de esta página para que ustedes puedan utilizar este programa totalmente gratis lo estaré dejando lo que es la descripción de este vídeo para que ustedes vayan y lo utilicen recuerden que también si por aquello se les antoja darle una pequeña donación a lo que es este sitio para que sigan desarrollando como quien dice este programa aquí tienen el botón de opción de donación creo que se puede donar por paypal es cosa de ustedes pero no es necesario que donen es voluntariamente pero que saben que el programa es gratuito se puede descargar como ven aquí tienen la opción recuerden que ahí les dejo el link en lo que es la descripción del vídeo y ahora si este vídeo les ha gustado recuerden que le pueden dar un buen like además compartanlo con sus amigos para aquellos como que ni se conozcan de este programa y puedan utilizarlo además recuerden que me pueden seguir en lo que son las fanpages que les dejo aquí a un lado ya sea en lo que es instagram, en lo que es twitter, facebook o cualquiera de esas y también recuerden que su comentario lo pueden dejar ahí en la caja de los comentarios si tienen dudas sobre cómo se usa este programa o también en las redes sociales que se las dejé aquí anteriormente ahí pueden ir y hacerme su pregunta yo les estaré contestando lo más pronto posible y sobre todo recuerden suscribirse al canal para que así les lleguen más vídeos estén al tanto de los vídeos que yo subo a cada rato como quien dice yo subo vídeos cada semana por ejemplo dos vídeos por semana casi siempre subo además que activen la campana de las notificaciones para que les lleguen así la notificación cada vez que subí un vídeo y también si quieren que su comentario aparezca en lo que es el final del vídeo recuerden que pueden dejar su comentario abajo del vídeo o también en las redes sociales si ustedes deja un comentario ahí en alguna de sus publicaciones de los vídeos que he publicado o alguna cosa les deja un comentario ahí yo estaré publicando lo que es su comentario acá al final del vídeo el cual lo verán de la siguiente forma y recuerden que sería hasta el próximo vídeo